Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hacer un vídeo muy breve porque llevo un tiempo pensando cómo diferenciar entre contenido público y contenido privado. Quiero seguir creando contenido de calidad público para YouTube, para Telegram en general, para canales públicos y después tener un contenido privado que reserve para los Patreons y para esas personas que apoyan al canal de una forma especial. Y personalmente creo que estamos en un sector donde la información pública está muy bien, todos podemos aprender muchísimo de YouTube, de Telegram, incluso también de las noticias, pero llega un punto en que filtrar todo el ruido y quedarnos con proyectos interesantes como el que tenéis en pantalla, que es el caso de la Binance Coin, que estuve comentando, la comenté como veis en el directo a 54 dólares y ahora está entre los 70 y los 65 dólares. Este tipo de oportunidades considero que hay que estudiarlas mucho y hay que estudiarlas más de lo que parece. Es decir, podría decir 10 proyectos, podría decir 20 proyectos, incluso hay gente que hace una review casi de cada proyecto que hay en el mercado, en el top 100, en el top 150, tiene una review y claro, después de haber hecho esa review es probable que suba ese proyecto. Por lo tanto, digamos que hay que filtrar mucho la información, porque no tenemos capacidad de estar comprando cada dos por tres tokens o criptomonedas y ver si suben o no suben. Entonces, bueno, os lo comento porque estoy haciendo una recopilación, una revisión de lo que voy comentando. También estuve hablando de IOTA, que subió mucho, mucho, mucho. Y bueno, también el tema Dogecoin o de comprar un token que luego suba mucho o cosas similares, hay que ponerlo en contexto y hay que tener muy claras las reglas de decisión que nos lleven a ese tipo de portafolios. No es lo mismo comprar Dogecoin porque tengo 10 dólares o 100 dólares en un exchange y no sé qué hacer con ellos que tener un porcentaje muy alto del portafolio en Dogecoin. Todo esto lo trato en las consultorías privadas, cada vez voy a darle mucha más importancia, voy a centrarme mucho más en eso y en los directos de Patreon. Son directos que son relativamente diferentes y ahí sí que gestiono un poquito más todo lo que viene a ser riesgo de cartera y un poquito más de todo lo que tiene que ver con gestión patrimonial. No solamente de comentar proyectos o comentar un proyecto como suelo hacer, que es el caso de XRP. Como vemos en el top de CoinMarketCap, XRP sigue por encima de los 0.40, aunque está habiendo una corrección bastante fuerte en general. Y bueno, hemos visto a Cardano por encima de 60 céntimos y todo lo que viene a ser proyectos que están en un punto interesante. Lo comento, pero creo que hay que saber cómo determinar su importancia o su porcentaje dentro de una cartera. No es lo mismo decir habría que tener Bitcoin y sería interesante tener Bitcoin y me olvido que empezar a ver la alt-season, empezar a ver movimientos y ser capaces de adaptarnos. Porque si viene una corrección así de fuerte, sí, hay rebajas, pero también es importante saber que una estrategia global se forma con ayuda o se forma sabiendo un poquito más, cosa que en YouTube no tengo esa capacidad. Sí que es verdad que mañana voy a hacer un resumen de toda la semana, un resumen semanal para que quien quiera ver solo el vídeo el lunes o quien quiera ver solo el vídeo el domingo recopilando todo lo que ha pasado puede hacerlo y considero que es interesante hacer ese tipo de recopilatorios un día, no estar todos los días ahí metido. Pero bueno, al final cada uno toma sus propias decisiones y personalmente me quiero centrar en Patreon un poquito más porque es verdad que estoy creando contenido en general, estoy creando mucho contenido para que aprendáis y para que podáis preguntarme todas las dudas que queráis, pero como bien comprenderéis llega un punto a partir del cual ya me tengo que dedicar a un grupo de personas que estén apoyando un poquito más al canal y que se estén centrando más en ese desarrollo. En general y ya para acabar, vemos que hay caídas generalizadas, sin embargo hay proyectos que aún así suben como es el caso de Stellar, como es el caso de Dogecoin, pero bueno, más allá de comentar la jugada de comentar lo que pasó por ejemplo el domingo, el lunes, de la semana pasada creo que hay que saber que esto es un tema donde hay que aprender por supuesto pero donde hay que tomar acción y la acción se toma, desde mi punto de vista, con un seguimiento y con una consultoría, tiene que haber esa comunicación. Yo de momento puedo atender bastante bien a todo el mundo, pero bueno, ya sabéis que esto se nivela con sistema de precios, si hay escasez tiende a subir el precio. Bueno, de momento podéis consultar en Patreon las opciones que hay, si queréis la suscripción básica me podéis contactar por Telegram, por Instagram o por cualquier medio, incluso por correo, ¿vale? Tenéis el correo debajo en la descripción y bueno, así podéis saber cuáles son las condiciones si tenéis alguna duda en particular. En general aquí tenéis toda la información, somos bastantes más de 39 porque hay gente que habla conmigo y que me pregunta, ¿vale? Así que somos más de 39. Todavía no hacemos los directos en Twitch porque no somos tantos como para que pase el límite de Zoom pero bueno, también es una opción que está en mente. La diferencia entre las jarras o el programa jarras y VIP Patreon es la consultoría que, bueno, en el caso de las jarras tenemos una consultoría inicial y en el caso de VIP tenemos una consultoría cada mes o si tenéis alguna pregunta, por supuesto, los VIPs tenéis preferencia en cuanto a que os responda antes que alguien que no está en el entorno. Pongo VIP en Telegram y ya sé a quién tengo que consultar o a quién tengo que preguntar antes porque muchas veces si habéis hecho un curso últimamente veréis hasta qué punto dejamos pasar lo de preguntar al profe o preguntar al consultor, preguntar a quien sea, alguna duda y creo que también por mi parte tengo que llevar ese liderazgo y preguntaros qué tal vais, se solucionó lo que os pasó con este exchange, se solucionó lo que pasó con esa transferencia. Todo esto creo que está muy bien y que es un liderazgo que tenemos que tener a día de hoy. En general, sigo diciendo que es muy importante una investigación propia, pero también lo he comentado con los Patreon, es muy importante buscar a alguien que os pueda facilitar todo, desde poder registraros en un exchange hasta poder seleccionar proyectos que estén en buen momento. Así que en el futuro, a lo largo de este mes, voy a hacer un programa de asesoramiento más concreto de básicamente avisos, alertas y os lo iré contando. De momento, eso no lo tengo desarrollado, pero sí acceso a directos, acceso a consultorías y, por supuesto, nada de lo que comento es asesoramiento financiero, ni debéis comprar nada porque yo lo haya comentado o porque esté en el canal de forma destacada. Tenéis que hacer vuestra propia investigación. Aquí me despido, ya digo, mañana tendréis el vídeo recopilatorio de qué ha pasado a lo largo de la semana. Si tenéis cualquier duda, sin ningún problema, me podéis preguntar por Instagram, pero también entended que mi tiempo es finito y que tampoco puedo dedicarle tanto tiempo a ciertas preguntas complejas. Puedo dedicarle tiempo a preguntas del tipo, ¿cuándo nos dan los Spark? ¿Nos dan los Spark cuando salga la mainnet, cuando salga la red principal de Flare? Es decir, entre mayo y junio de 2021. Otra pregunta muy frecuente es, ¿cómo compro en Binance? Pues para eso tendremos en el futuro un webinar como los que está haciendo Adri de mi primera cripto, por ejemplo, y todo esto lo voy improvisando sobre la marcha, la verdad, porque es ensayo y error. Sí que preparo todos los vídeos o voy preparando todas las semanas, pero depende mucho de si empiezan a pampear a XRP, pues la atención está ahí y hay que adaptarse. Que empiece a haber correcciones generalizadas, pues se trata de eso. Que al final todo esto se pueda canalizar de forma más organizada de lo que llevo actualmente, así que veréis algún cambio un poco más en la dirección de mejorar. Ya habéis visto el fondo, apuesto nada que lo cubra, así que bueno, un poquito más en confianza y un poco más en un entorno de seguridad. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!